Eh, ¿lo entiende? Oh, estoy conmovido por el triste destino de estas pobres, pobres criaturas. ¡Quiero ayudarlas! No es necesario, señor. Se las llevaré a mi hijo, así es, las protege. Pero tú, tu hijo tendrá buenas intenciones, pero él como tú es un individuo sencillo y ustedes, los individuos sencillos, no tienen los mejores recursos para hacer el bien al mundo. ¿Y quién los tiene? ¿Las corporaciones? ¿Como esta? ¿El bien se podrá hacer en este mundo cuando los individuos pongan su confianza en las corporaciones? Nosotros cuidaremos a tus amiguitos. Caracoles, señor Liffey, ¿las corporaciones de veras hacen eso? ¿Las corporaciones lo hacen? ¿Y yo qué hago? Entrégamelos. Ah, has hecho lo correcto. Cómprate algo bonito. Eh, gracias, señor. ¿Qué dominan los dinosaurios en la tierra? Chispas.